Ramadán es el mes de liberación del infierno. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Ya ayuhal ladhina amanu kutiba aleikum siyamu kama kutiba ale ladhina minu qablikum laallakum tatakun. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno, al igual que fue prescrito a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, quien dijo en un noble hadith, que en ayuna en el mes de Ramadán, por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabadusia, distinguió al mes bendito del Ramadán con gracias y donaciones, que no se encuentran en los otros meses del año. Es el mes de guía en el que se descendieron los libros sagrados. En este sentido, dice Allah, alabadusia, El mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Y dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, Las hojas de Abraham fueron reveladas en la primera noche del Ramadán. La Torah fue revelada en el 6 del Ramadán. El Evangelio fue revelado en el 13 del Ramadán. El libro de los Salmos fue revelado en el 18 del Ramadán. Y el Corán fue revelado en el 24 del Ramadán. También es el mes de súplicas. Y la súplica es una gran obediencia y adoración con que el hombre cumplace a su señor. Al contemplar el noble Corán, observamos que la alía de la súplica está entre las alías del ayuno. Dice Allah, alabadusia, Y si mis siervos te preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca, que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminarán. Es un signo de que la súplica del ayunante es más aceptable. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, El ayunante goza de una súplica que no se rechaza. Y dice también tres personas que sus súplicas no se rechazan. El justo gobernador, el ayunante, a la hora de romper el ayuno, Y la súplica de un oprimido, que la eleva sobre las nubes, Se la abren las puertas del cielo, Y dice Allah, alabadusia, Por mi alteza y gloria, te daré victoria, aunque después de algún tiempo. De estas características también que Allah alabadusia consideró el ramadán el mes de la liberación del infierno. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, La primera noche del ramadán, los demonios son encadenados, Se cierran las puertas del infierno y ninguna de ellas se abierta. Se abren las puertas del paraíso y ninguna es cerrada. Y un pregonero dice, O tú, quieres hacer el bien, hazlo. O tú, que quieres hacer el mal, déjalo. En cada noche de este mes, Allah libera a la gente del castigo del infierno. Y dice también, Allah libera a la gente del castigo del infierno en cada día al romper el ayuno. Y esto ocurre en todas las noches. La liberación del infierno quiere decir que quien Allah le otorga esta gran donación y digno favor, Nunca entrará en el infierno. El ayuno es una de las puertas del bien y de las características que protegen al hombre del infierno. Dice el profeta, salallahu alayhi wa sallam, El ayuno es una protección con la que el hombre se defiende contra el infierno. Y dice también, quien ayuna, un día, por causa de Allah, Allah le retirará su rostro del infierno por la distancia de un viaje de 70 años. Relató Mu'ad ibn Jabal que Allah esté complacido de él. Dijo, estaba con el profeta, salallahu alayhi wa sallam, en un viaje. Me acerqué a él cuando andábamos y al verlo solo dije, oh mensajero de Allah, infórmeme de una obra que me ayuda a entrar en el paraíso y me aleja del infierno. Dijo, me has preguntado de una cosa muy difícil, pero es fácil para quien Allah la facilita. Adora a Allah y no lo asocies nada. Haz la oración, da el zakat, ayuna en el ramadán y haz la peregrinación a la mezquita sagrada. Luego dijo, te guío a las puertas de caridad. El ayuno es una protección. La limusna elimina el pecado como el agua extingue el infierno. Asimismo, el ayuno es uno de los intercesores que Allah, a la barucía, aceptará su intercesión en el día del juicio final. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, el ayuno y el Corán interceden por el hombre en el día del juicio final. Dice el ayuno, oh señor mío, yo le aparté por día la comida, la bebida y el libido. Por eso, permítame interceder por él. Y dice el Corán, oh señor mío, yo le aparté el sueño por la noche y por eso, permítame interceder por él. Y entonces, interceden por él. El ayuno también es un motivo de perdón, un camino para el paraíso. Allah, a la barucía, prometió a sus siervos ayunantes perdonarles los pecados y darles gran recompensa. Dice Allah, a la barucía, Allah les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a los que hacen caridad y a las que hacen caridad, a los que ayunan y las que ayunan, a los poderosos y las poderosas, a los que recuerdan frecuentemente a Allah y a las que recuerdan frecuentemente a Allah. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice quien ayuna en el mes del ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Allah ver a sus pecados pasados perdonados. Y dice también quien hace la oración de la noche al qiyam en el ramadán por fe y deseando solo la recompensa de Allah ver a sus pecados pasados perdonados. También hay una sola noche, muy elevada, pues quien la pasa haciendo la oración, leyendo el Corán, rugando a Allah y obedeciéndolo, se le perdonan los pecados. Es la noche de Al-Qadr, dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quien hace la oración de la noche al qiyam en la noche de Al-Qadr por fe y deseando solo la recompensa de Allah ver a sus pecados pasados perdonados. Explicando que el ayuno es uno de los caminos del paraíso, dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en el paraíso hay cámaras que su parte interna puede verse por fuera y su parte externa puede verse por dentro. Allah preparó estas cámaras para quienes dan de comer, hablan con bien con la gente, siguen el ayuno y rezan mientras que la gente está dormida. Relató Abu Huraira que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, preguntó un día a sus compañeros, ¿quién de vosotros ha amanecido hoy ayunando? Abu Bakr dijo, yo, preguntó, ¿quién de vosotros hoy ha seguido un cortejo fúnebre? Abu Bakr contestó, yo, dijo, ¿quién de vosotros hoy ha dado de comer a un pobre? Abu Bakr dijo, yo, dijo, ¿quién de vosotros hoy ha visitado a un enfermo? Abu Bakr respondió, yo. Entonces dijo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no se reúnen estas buenas acciones en un hombre sin que entre en el paraíso. Cuando Abu Umama al-Bahili vino al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó, ordename hacer una obra con que puedo entrar en el paraíso, dijo, ayuna, pues el ayuno no tiene obra semejante. El ayuno es un secreto entre el siervo y su señor. El ayunante puede estar solo, sin que nadie lo vea más que Allah, alabadusia. Y entonces puede tomar lo que Allah prohibió en el ayuno, pero no lo hace, pues él sabe muy bien que su señor lo observa en todas las situaciones de su vida. Y por tanto deja esta comida, por temor a Allah, pidiendo su recompensa y estando seguro de que Allah está con él. Dice Allah alabadusia, ¿acaso no ves que Allah conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre tres sin que él sea el cuarto, ni entre cinco sin que él sea el sexto. Siempre sean menos o más. Él estará presente donde quiera que encuentren. El día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron. Allah tiene conocimiento de todas las cosas. El ayuno también es una adoración que Allah alabadusia honró por atribuirla a sí mismo e hizo su recompensa solamente por él. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah dice, toda obra del hombre es para él, excepto el ayuno que es para mí, y yo mismo lo recompensaré. Y en otro relato dice, toda obra del hombre se duplica una por diez hasta setecientas. Dice Allah, excepto el ayuno que es para mí, y yo mismo lo recompensaré. Los eruditas dicen, es bastante saber que Allah dijo, el ayuno es para mí, para darse cuenta de que es mejor de las demás adoraciones. Se dice también que esta atribución es para que el ayuno sea una adoración que nunca fue hecha sino por Allah alabadusia. Entonces, es una pura adoración a Allah, que no se mezcla con la evocresía. Y se dice también que es la adoración más querida por Allah alabadusia. El ayunante siempre tiene temor a Allah, alabadusia se preocupa por aprovechar este bendito mes para gozar de las gracias de Allah con el fin de liberarse del infierno. Dicho esto, espero que Allah los perdone a todos. Alabadusia Allah, señor del universo, la base y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por causa del Islam, el ayuno que libera el infierno es que impide al ayunante hacer los malos comportamientos. Le realiza la devoción, que es el objetivo y la fruta del ayuno. Entonces, no come lo ilícito, no profana las honras, no calumnia a nadie, no hace un falso testimonio, no dice lo que no complace a Allah alabadusia, no responde al maltrato con mal hecho, sino con una buena actitud, afectando los modales de los ayunantes. Dice Allah alabadusia, Dice Allah alabadusia, Y cuando llegan conversaciones frívolas, se abartan de ellas. Y dice también, Y también, Responde al maltrato con una buena actitud. El mensajero, El ayuno es una protección del infierno. El ayunante debe abandonar toda relación sexual y todo mal comportamiento. Y si alguien lo agrede o lo insulta, debe decir, Yo estoy ayunando, dos veces. Y dice también, El ayuno no es abstenerse de comer y vivir solamente, sino de todo mal comportamiento y de la relación sexual. En este sentido, uno de los motivos de la evasión del infierno es defender la honra de un musulmán ausente. Dice el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Quien defiende la honra de su hermano en su ausencia, seguramente a Allah le liberará del infierno. El verdadero ayunante que se beneficia de la recompensa del ayuno es quien su ayuno se refleja en su comportamiento y trato con la gente. Pues el ayuno ayuda al hombre a controlarse para conseguir el bien y la felicidad en la vida mundana y en la otra vida. Pues el alma suele ordenar el mal. Y solo están a salvo de ellos aquellos a quienes mi señor los protege. Y si el hombre deja a sí mismo sin control, se perderá. Pero si se controla, podrá llegar a las posiciones más elevadas. Esto se alcanza por quien ayuna verdaderamente, sintiendo la dignidad de su señor, estando su estómago, órganos, genitales, lengua y todos sus apartados, abstinidos de todo lo que Allah alabadusia prohibió hacer. También el verdadero ayunante es quien hace el bien, rinde a su señor, se preocupa por la aceptación de su obra. El profeta Abraham la basía con él, pide a su señor a que le acepte a la hora de hacer un gran trabajo que es la construcción de Al-Ka'ba. Dice Allah alabadusia, Dice Allah alabadusia, Y él decía, Preocupaos de la aceptación de la obra, más de hacer la misma obra. ¿Acaso no habéis escuchado la alía? Allah acepta solamente a los piadosos. Oh nuestro señor, Libíranos del infierno y acepta nuestra buena obra. ¡Gracias! ¡Gracias!